hola chicas y chicos como están muy bienvenidos sean todos al canal hoy le quiero traer este hermoso de edema príncipe como pueden ver está decorada en perlas miren qué belleza si te gusta lo que estás viendo por favor suscríbete a nuestro canal activa la campanita de notificación para que youtube te notifique cuando hagamos vídeos nuevos recuerda que nos puedes seguir en todas las redes como el rincón de rosy y también puedes compartir nuestros vídeos con las personas que más te gusten ya saben por favor suscríbanse y compartan nuestros vídeos bienvenidas sean las nuevas suscriptoras a las chicas de la comunidad un fuerte abrazo y todos los que se han suscrito a nuestro canal muy bienvenidos sean bueno para empezar a hacer esta hermosa diadema príncipe como pueden ver verdad que es sumamente hermosa y muy fácil de hacer los materiales que vamos a necesitar serán silicón frío vamos a utilizar esta esta cinta o esta tira de goma miren esta es una cinta que es engomada y mide a y mide una pulgada y media como se la pueden ver el centímetro miren una pulgada y media la pueden conseguir en las tiendas de mercería también en las tiendas de bisutería también la pueden conseguir utilizaremos de las perlas estas perlas son número 12 y vamos a utilizar un cintillo o una base para cintillo esta mide 2 pulgadas miren aquí dónde está tijera vamos a utilizar aguja e hilo yo voy a utilizar el hilo nylon recuerden trabajar con los materiales de su preferencia y con los colores de su preferencia bien vamos a poner que esto por aquí y lo primero que vamos a hacer es y poner esto por aquí aquí están mis dos diardas de cinta engomada y voy a cortar alrededor de una pulgada dos tiritas de una de una mide de dos centímetros o de una pulgada así de esta forma recuerden que ya hay un vídeo en nuestro canal de youtube de cómo formar nuestro cintillo bien voy a hacer esto miren esta cinta encomada tienen un lado que es si pueden ver lo que tiene como en forma de brillo este yo voy a trabajar voy a hacer esto en conter el de brillo si ustedes gustan lo pueden dejar así y vamos a poner a dejarlo así de este lado voy a hacer lo mismo no pongan mucho pegamento para que se le pueda hacer secar rápido de esta forma así eso es para tapar nuestras puntas ahora ya que tengo pegado voy a poner un poquito de pegamento aquí y otro aquí así recuerden que voy a trabajar con el lado que no o sea con el lado mate el que tiene brillo va va a ir debajo para que no se vea el brillo me voy a posicionar de esta forma así y vamos a ir girando de esta forma nuestra cinta engomada para cubrir todo lo que es nuestro cintillo o nuestra base para cintillo así de esta forma bien bien chicas yo voy a adelantar todo esto recuerden que aquí arriba aquí en este link que está aquí arriba en la parte superior de la pantalla le voy a dejar el link para que puedan ver unas pequeñas diademas también que nosotros hicimos anteriormente y que están en nuestro canal con unas diademas de cristales mientras termino nos vemos cuando estemos aquí aquí abajo bien chicas ya he llegado casi al punto donde estoy debajo esto lo que voy a hacer lo voy a dejar así como pueden ver no voy a cortar mi cinta voy a poner un poco de pegamento para que la cinta se adhiera y se quede aquí ahora en esta parte de aquí atrás voy a poner otro poco de pegamento de esta forma voy a sostener un ratito y voy a dejar mi cinta engomada no la voy a cortar la voy a dejar justamente ahí mientras trabajamos con las perlas bien no vamos a cortar nuestra cinta nuestra cinta tiene que quedarse aquí vamos a dejar que ella repose y que ella seque un buen poco para comenzar a trabajar con las perlas vamos a trabajar con las perlas a ponerle las perlas ahora voy a tomar vamos a dejar nuestras dos yardas de cinta de este lado vamos a poner esto aquí bien voy a tomar mi aguja e hilo nylon y vamos a trabajar con las perlas vamos a empezar aquí lo que vamos a dejar un pequeño espacio de dos pulgadas como pueden ver miren y nuestra perla va a empezar desde aquí bien vamos a dejar este espacio de dos pulgadas así y vamos a empezar aquí para esto yo voy a tomar mi hilo y me voy a enganchar así ya estamos trabajando con el hilo de esta forma recuerden que es un hilo totalmente invisible que casi no lo podemos ver pero es es un hilo que te da una bonita terminación así no se ve tu trabajo bien ahora nuestras tomamos nuestra perla del número 12 y vamos a ponerla de esta forma yo lo que voy a hacer es que me voy a pasar del lado contrario así y esto lo vamos a repasar ven que no se nota nuestro hilo siempre cuando repasemos enganchémonos en la cinta pasamos nuestra perla nuevamente y lo vamos a enganchar otra vez así de esta forma para que la perla quede sujetada bien me voy a enganchar otra vez y aquí tenemos que dejar un espacio aproximadamente de tres centímetros miren o tres milímetros perdón tenemos que dejar un espacio entre perla y perla miren ahí hay un ahí hay dos centímetros dos milímetros como ustedes pueden ver o hay un centímetro ven tenemos que dejar un espacio para que podamos pasar nuestras cintas ven estoy sosteniendo la perla porque necesito que me deje el espacio me voy voy a hacer el mismo procedimiento otra vez de pasar por la perla y engancharme siempre por la cinta encomada voy otra vez a tomar y entrar en la perla bien otra vez me engancho de la cinta engomada voy a hacer el mismo procedimiento y voy a tomar otra perla y voy a hacer el mismo proceso el mismo paso lo voy a repetir dejar un espacio lo pueden ver miren lo espacio el espacio que queda así bueno chicas no se olviden de suscribirse a nuestro canal regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que youtube te notifique cuando hagamos videos nuevos bien miren siempre enganchense de la de la cinta engomada paso otra vez y como este paso se repite vamos a adelantar para que el video no se haga tan extenso y ya que es un trabajo muy fácil vamos a adelantarlo voy a seguir colocando mis perlas yo espero también que ustedes la sigan poniendo sigan también su trabajo y la sigan colocando así de esta forma vamos a dejar esos espacios y nos vemos ya cuando estemos aquí recuerden que aquí dejamos dos pulgadas tienen que medir así de esta forma si quieren pueden hacer un pequeño con el lápiz así marcarlo para que vean dónde va a quedar su perla bueno yo voy a adelantar y nos vemos cuando estemos aquí bien chicas miren ya hemos avanzado bastante como ustedes pueden ver ya están colocadas prácticamente todas nuestras perlas vamos a colocar la última perla la última perla que no hace falta y aquí está nuestro indicador donde debemos de parar entonces voy a colocar mi última perla así de esta forma así de esta forma así voy a entrarme a la perla nuevamente aquí voy a hacer un pequeño remate entro otra vez y voy a hacer otro pequeño remate aquí así de esta forma si no quieren usar al principio este cinta engomada lo pueden hacer con cinta normal voy a cortar mi exceso de hilo voy a poner mi aguja aquí bien ahora recuerden que tenemos nuestra cinta aquí verdad vamos a poner esto por aquí recuerden que tenemos nuestra cinta aquí que no la cortamos bien ahora vamos a hacer esto por eso no cortamos la cinta bien vamos a ir subiendo 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 y vamos a trabajar entre las perlas que hemos puesto anteriormente de esta forma así recuerden que tienen que abrir la cinta para que aquí no le quede como en forma de grumo la abren aunque aquí se cierre un poco ven la sostienen la abren y ella misma va dando ese efecto miren y aquí ya trata de cerrarse pero entonces ustedes la abren así ven 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 aquí ya trata de cerrarse como les expliqué anteriormente ven vamos a ir dándole vuelta bien aquí la abren miren la parte de abajo otra vez para que no quede grumo bien seguimos y este paso se repite siempre abriendo nuestra cinta engomada bien abriéndola y seguimos abrimos dejando que ella haga su efecto el efecto que queremos tener en la parte superior de aquí arriba pero aquí en la miren lo que le digo ven para que no se hagan grumos no se hagan grumos muy feo siempre va a quedar así siempre tiene que quedar así porque claro está estamos dando vuelta pero aquí abrimos bien seguimos y así tapamos nuestro hilo miren aquí lo que vamos a hacer es abrir bien abrimos estamos casi terminando ve como les comenté esta diadema princene es muy muy fácil de hacer me gusta hacerla por completo en cinta engomada aquí terminamos incluso se tapa incluso la medida que tomamos bien chicas aquí ya terminamos de dar las últimas vueltas miren aquí vamos a terminar de colocar un poquito de pegamento para asegurar nuestro trabajo como pueden ver seguimos dando vuelta y aquí vamos a terminar colocando un poquito pegamento así de esta forma y terminamos aquí ponemos otro poquito y terminamos miren que belleza y muy fácil de hacer esta diadema princess si te gusta lo que ve por favor suscríbete comparte activa la campanita de notificación para que youtube te notifique cuando hagamos videos nuevos es muy importante cuando ustedes se suscriben y comparten nuestros videos pero bueno chicas bienvenidas sean las nuevas suscriptoras y a las chicas de la comunidad un fuerte abrazo miren que belleza espero sus fotos que me la envíen por bien nos vemos pronto hasta otra entrega del rincón de rosy un fuerte abrazo para todas chicas chicas